hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chiquen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues hermosuras en esta ocasión les traigo un vídeo bien cortito como ya pudieron apreciar en el título que se trata sobre abriendo perfumes vamos a estar abriendo esta fragancia que lleva por nombre toli no es una fragancia nueva pero para mí sí es nueva porque la recientemente bueno perdón recientemente la he adquirido y este la adquirí en la campaña 15 del catálogo de la vela pudieron ahí verla en el unboxing que les estuve compartiendo y esta fragancia hermosa no les voy a hablar mucho de presentación y todo eso porque eso ya se los compartiría en una reseña ahorita es un vídeo así súper súper cortito en el cual solamente les voy a mencionar mis primeras impresiones de este aroma que notitas les percibo qué tal me parece me parece que es una fragancia floral frutal no tengo aquí a la mano en el folleto este qué notas contiene si alguien sabe déjenmelo saber en los comentarios y pues miren lo único que no me gustó es que no tiene atomizador trae este tipo de tapita y pues así siento como que es más difícil para aplicarla y como que podemos gastar más no sé pero este voy a ver la manera de de agregar productito a lo que viene siendo uno de los de los hoy se me fue hermoso las de las estas botellitas que son portadores de perfume porque aquí tenía una no sé dónde la dije quería mostrárselas pero pues son muy comunes en el catálogo de abón creo que fuller a la vela no lo ha sacado y pues bueno ya me llegó el aroma dulcecito nada más con botar la tapita voy a estarlo aplicando así en la muñeca para ver qué tal hermosuras y bueno para empezar si se siente ligeramente alcoholosa si le perezo como una notita de alcohol es dulce cita pero tiene un toquecito fresco cítrico no se huele rico huele rico 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 pero lo que no me gustó mucho su notita alcoholosa la verdad es que si se siente alcoholosa tiene un toque como entre jugo de mandarina con un toquecito como entre fresa grosella huele rico 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 hermosuras no es frambuesa tiene un toque como de frambuesa con mandarina ay pero no sé hermosuras a la vez le siento un toquecito acoso como si fuera no sé un lichí no no huele tanto a coco es que le sentí como un aroma agüita de coco pero este un coco cremoso no flores flores le percibo un aroma similar a lo que viene siendo las rosas jazmín no tanto híjoles definitivamente es una fragancia rica pero no me gustó su notita de salida que si es muy alcoholosa y sus notitas dulces híjoles me encantan me encantan pero este hijo es que les digo hermosuras les estoy diciendo mucho las palabras híjoles el día de hoy bueno en este vídeo huele rico huele rico tiene ese aromita dulcecito cítrico fresco frutal floralito lo que más le llevo como que a combinar así una bueno a percibir una notita de combinaciones es que es muy ligero de hecho fíjense que se me está evaporando se me está como que yendo el aroma no sé si ahorita en un par de minutos más llega a fijar otro aromita pero es muy sutil es un aroma dulce muy sutil es como que un aroma para pequeñitas para que no las empalague la sostigue más que una fragancia juvenil la veo como más para una fragancia para niñas nada más que si lo que no me gustó fue su nota de alcohol al a la salida si se siente ahorita un poquito como medio sintética pero voy a estarla checando a ver qué tal porque si este se me llamó la atención esta fragancia voy a ver qué duración tiene ya después les haré ya la reseña más ampliamente hermosuras pero pues ni fun y fa realmente esta fragancia lo que me gustó mucho fue su presentación pero ya lo estaremos percibiendo a ver qué tal porque ahorita como que ni siquiera le siento un aroma similar a otra de las de a la vela o de algún otro catálogo y pues espero les haya gustado el vídeo en dos horas ustedes si tienen esta fragancia díganme qué tal les pareció les gustó el aroma no les gustó les duró bastante tiempo no les duró y pues esperen la reseñita no olviden suscribirse es totalmente gratis checar los vídeos que les comparto en la cajita de información todo referente a perfumes y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye